El viernes de la semana pasada terminamos con más de 500 casos, o sea, unos 300 casos menos que la semana previa. Bueno, es de esperar si esto se mantiene. Lo que habíamos hablado en su momento, la curva de Omicron es exponencial rápida en términos de la cantidad de contagios, pero en varios lugares se había notado que había bajado también así drásticamente. Bueno, fue lo que pasó en el caso de Sudáfrica, aparentemente ahora el Reino Unido también está liberando inclusive el tema de no usar barbijo, o sea, en muy poco tiempo en relación a la cantidad de casos que tenían hasta hace poco. Bueno, ojalá que se siga manteniendo esto. En términos, desde que empezó esta ola, la semana previa a las fiestas, que pasamos de tener muy poquitos casos, menos de 10, a 44, de ahí la escala ascendente, llegamos a tener más de 2.500 positivos, o sea, un número sumamente importante, porque estamos hablando de un mes, en un mes. Pero bueno, fuera de eso, hemos tenido consultas que hubo que hacer a domicilio, pero básicamente por síntomas. En general sin gravedad, digamos. Sí, en general la gran mayoría de los casos han sido leves, ha habido algunos que han tenido que consultar por persistencia de dolor de cabeza o de fiebre, pero en general han sido leves. Hemos tenido dos derivaciones de pacientes por insuficiencia respiratoria, bueno, lamentablemente dos fallecidos en el transcurso de la semana pasada, dos personas mayores de 60 años, uno con antecedentes de diabetes y no vacunado, el otro tenía vacunado pero no completo. Pero bueno, fuera de eso, en relación a la cantidad de casos, si uno compara a lo que fue la segunda hora, obviamente ha sido muchísimo más leve en términos de sintomatología y obviamente de derivación para pacientes complicados. ¿Cómo son los números hoy, doctor? ¿En qué número está la falda aproximadamente? En términos de positivos, en la semana terminamos con más de 500, pero de los 900, más de 900 que teníamos la semana anterior como positivos, por esta cuestión del cambio de protocolo que se dan de alta antes que lo que era primera y segunda ola, estamos en menos de la mitad de esa cantidad de casos positivos y bueno, con varios de ellos que obviamente en esta semana también van a estar de alta. O sea que la idea es ver si la curva sigue descendiendo, bueno, obviamente en el parte que demos el viernes se va a ver bien reflejado. ¿Con tranquilidad y normalidad en el hospital de la ciudad de la falda? Sí, se está trabajando en esta última semana previa, realmente fue el descenso en términos de cantidad de gente que asistía, fue menor, fue mucho más tranquilo. Estamos, bueno, en este momento trabajando con tanto el hospital como en el anfiteatro porque el día jueves mandaron insumos, pero mandaron muy pocos, ya prácticamente hoy estaban sin insumos, así que bueno, hay epidemiología, se acaba de comunicar hace poco, hace poquitos minutos, que bueno, en teoría el día miércoles nos van a estar dando nuevos insumos, más allá de que ha bajado bastante la cantidad de gente, pero obviamente nosotros siempre hay que tener en cuenta que es una ciudad turística, que hay mucho movimiento, más allá de que tenemos el tema del puesto de la terminal que nos dio una mano enorme en esta situación.